Seguramente como yo debe haber un montón de personas que están en busca del santo grial de la edición de fotografía. Para muchísimos, para prácticamente todo el mundo, la industria en general, Adobe Photoshop cumple todos esos requisitos. Es sin lugar a dudas el mejor software de edición de fotos que hay en el mercado. Con él puedes hacer lo que se te ocurra, cualquier cosa y lo hace de una manera muy buena. Sin embargo, es un programa realmente muy caro, que como muchos de ustedes sabrán, tiene una mensualidad que hay que ir pagando mes a mes. Depende del continente en que te encuentres o en el país que te encuentres, varía un poco el precio, pero anda alrededor de 20 dólares por mes. Y para los que vivimos en Latinoamérica, eso realmente es muchísimo. Así que, en general, lo que hacemos muchos de nosotros es buscar alternativas. Lo que nos queda es buscar un software que sea, no te digo igual, pero que se asemeje bastante a lo que hace el programa de Adobe. Yo hace un tiempo me crucé con este programa, Pixelmator Pro, el 2.0. Hace muchos años yo tenía Pixelmator en la versión 1 y era un muy buen programa de edición de fotografías, en el que tenía ciertas características muy parecidas en su manejo en general a Adobe Photoshop. Como muchos de estos programas tratan de copiar al rey, ¿no? Pero tenía algunos problemas bastante básicos. Las fotos eran autodestructivas. Vos cada vez que hacías un arreglo tenías que hacer capas y copias y era un poco engorroso en su manejo. Hace un par de años, ahora, dos años atrás, salió esta nueva versión, Pixelmator Pro. Y hace muy pocos días salió la versión 2.0, que trae un montón de mejoras bastante interesantes. Cuando abrimos el programa por primera vez con una fotografía, como en este caso esta, se nos coloca por este lado las capas, o sea, la capa número 1, la foto esta que tenemos acá, y por este lado esta pestaña, que es la pestaña para ajustar el color de la foto en cuestión. Este programa tiene muchísimas cosas de Photoshop, pero también tiene muchas cosas de Lightroom. Y para lo que más lo utilizo yo y para lo que más lo utiliza mucha gente, es justamente para esto. Para retocar fotos en lo que es su matiz, su saturación, su sombra, su brillo, su contraste, la temperatura y demás. Uno puede agarrar cualquier foto, estudiar un poco, aprender un poco de todas estas cosas y llegar a mejorarlas. Si vos decís, bueno, le subo un poco la temperatura para darle un poco de color más amarillento, puedo saturarla un poquito más y le vas moviendo estas manivelas y vas llegando a decir, bueno, me parece que esta foto es mejor que la original. Ahí tocamos este botón y vemos la original, ahí tocamos esta foto, largamos, perdón, este botón y vemos la foto retocada. Puede ser, es algo lindo, no digo que no. Ahora yo voy a volver para atrás. Vuelvo a hacer esto, vuelvo a hacer acá y vuelvo a hacer acá. Ahora, lo hermoso de este programa es que tiene un botón que es maravilloso, que es este, ML en Gaze. No sé ni qué es esa palabra, pero lo que te hace este botón es mejorar automáticamente el balance de blancos, la luminosidad, el tono, la saturación y el rango de colores de la foto. Es el santo grial, como hablábamos en Photoshop hace un rato, el santo grial de los vagos para la colorización. Porque la verdad es que con este botón se logran cosas muy, muy copadas en 10 segundos, ¿sí? Dependiendo de tu máquina, tocas y en alrededor de 10 segundos este botón hace maravillas. Yo acá tengo esta fotografía, que está muy bien, la verdad que no tiene mayores problemas, pero siempre se le puede mejorar algo, se le puede cambiar algo de algún color, la temperatura, algo. Así que vamos a ver, tocando este botón, cómo queda. Y lo fácil que es, miren. Toco. Y voilà. En un par de segundos se activó este botón. Entonces cada uno de estas manivelas de por aquí abajo cambian dependiendo de ese Machine Learning, esta nueva tecnología, digamos, que tiene este programa. Y acá vamos a poder ver, en la parte de abajo de todo, cómo era la foto original, mucho más oscura, y cómo es la foto con este retoque automático que tiene este programa. Es espectacular. Así que bueno, si te gustó este video dale like, activa la campanita y bueno. Gracias. 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 Gracias.